¡Gracias! ¡Gracias! Gol! ¡Gracias! Así es , así es Ahí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos Gracias! ¡Donde está Gracias! ¡Vale, valle, valle! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos G grade! ¡Vamos! ¡Vamos G吉ok! ¡Vanda! ¡Vanda! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Kisian! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Kisian! ¡Muy bien, Kisian! ¡Muy bien, Kisian! ¡Bien, Kisian! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Saya, laengdade! ¡En fin, ¡Con fin, no! Ahí! ¡Nomles! ¡Examo! ¡Gene Aguibre! ¡Gene Aguibre! ¡Los Estos voces disponibles! ¡Gracias! 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 0-2 ¡Aplausos! 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 ¡Adiosos! 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 ¡Muy bien, muy bien chicos! ¡Adiosos! 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 ¡Adios ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!